Como les decía, buenas tardes a todos y bienvenidos a mi pantalla. Tenemos desde Madrid, la Fundación... ...donde tenía la suerte de... Después de varios meses de trabajo, en la tarde de este miércoles ha tenido lugar la clausura del Proyecto Europeo Evaluando Campañas contra el Odio, liderado por las Universidades de Murcia y Salamanca y la Fundación Alfanar, y que ha contado también con la implicación de la Fundación Premio Convivencia. Cabe destacar que el objetivo de este proyecto era luchar contra los discursos de odio, así como fomentar la interculturalidad a través del videoarte y la fotografía, y se ha desarrollado en la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad de Murcia y en la Ciudad Autónoma de Ceuta. En total han sido cinco personas las seleccionadas para trabajar en Ceuta en este proyecto, quienes han interpretado el tema del odio y cómo erradicarlo a través de la cultura, el deporte y la religión. La presentación de los trabajos ha tenido lugar en el Centro Cultural de la Estación del Ferrocarril, donde se han proyectado algunos vídeos elaborados en el marco de este proyecto, como uno donde se vinculan diferentes culturas a través del baile o cómo luchar contra el racismo en el deporte. Asimismo, estaba expuesta una pequeña muestra fotográfica donde quedaba reflejada la esencia de todos estos proyectos.